¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Escapo! No lo sé. No lo sabemos. Alguien busque una salida segura. No, yo. No, yo. ¡Intern! Ve, ve, ve. ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¿Qué está pasando? ¡Ve ahora! ¡No quiero morir! Lo siento. Lo siento mucho. ¡No quiero morir! ¡Aquí! ¡No! ¡Tú no tomás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Piedra, papel, tijeras. ¡Aquí! ¡Tómalo! ¡Ja! ¿Qué hacemos? ¡Tienes uno para mí! ¡Tienes uno para mí! ¡Tienes uno para mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo siento. ¡Suscríbete al canal!